La asociación de fleteros de Puerto Saavedra se reunió con el alcalde Juan Pallafil, esto para analizar propuestas de ordenamiento vehicular en las calles de la ciudad. Con esto se espera descongestionar las calles centrales y tener una sana convivencia entre fleteros, turistas y pobladores. Explicarle un poco que la ordenanza ya prohíbe el estacionamiento de ellos en ese sector y que nosotros estamos dispuestos a asignarle otro espacio para que ellos puedan ejercer su actividad porque entendemos que ellos también, muchos de ellos, ese es su ingreso que tienen para sobrevivir, para alimentar a su familia y otro, entonces no podemos también quitarle como se dice el pan de cada día a las personas. En el cual también le vamos a decretar un espacio y que ellos han solicitado que sea entre el gimnasio, en ese caso el espacio que queda entre el gimnasio y unos locales comerciales que hemos autorizado ahí, entonces hay espacio suficiente en el cual ellos solicitan que ese sería el espacio ideal como para que ellos puedan seguir trabajando, lo cual le hemos accedido, le hemos dicho que ya se le vamos a despejar, a veces se estacionan unos buses, vamos a hablar con la gente de los buses a ver si pueden estacionarse en otro lado y para darle el espacio a ellos para poder ir ordenando esto y despejar la calle Ejército. Así que yo creo que se ha hecho un buen trabajo, la gente ha comprendido, ellos también están conscientes del tema y esperemos de que se organicen nomás para decretarle y que también vayamos trabajando en otras áreas para capacitarlo como en el tema turismo, en el tema de la seguridad. También ellos tienen que entender que para prestar un buen servicio, que ya que están en este trabajo, también a veces le toca trasladar a turistas, orientarlos y también ellos pueden hacer su recorrido y su trabajo sin ningún problema. Para ello hemos estado trabajando con el inspector Lautaro Silva, que es el inspector que hemos designado en este verano. Y él está haciendo un trabajo y conversando con la gente que me parece muy positivo y él va a quedar encargado, digamos, para fiscalizar que eso se cumpla. Ya hay una organización de fletero allá en el supermercado Virgo que está legalizada y otra que se va a legalizar acá y con eso vamos a trabajar. O sea, aquí se siguen sumando más gente y no están en esta organización y lamentablemente nosotros no la vamos a autorizar. Y si están ocupando espacio en la vía pública, de calle Ejército, que es lo que más nos complica, indudablemente que le vamos a aplicar la ley como corresponde o la ordenanza como corresponde en conjunto con carabineros. La Mesa de Coordinación y Dirigentes Territoriales de Saavedra sostuvieron una reunión junto al alcalde Juan Payafil y la encargada de Cultura Dani Salas, donde le presentaron a la autoridad comunal diferentes planteamientos, como es la identidad mapuche, la posibilidad de izar las banderas mapuche y chilena a la entrada del pueblo, entre otros temas. Así lo señaló el alcalde Juan Payafil. Porque estuvimos conversando con la Mesa de Coordinación de Pueblo Mapuche, acá en la Comuna de Saavedra, que encabeza nuestro lonco Luis Hilario Calfulen, y también con el huerquén Felipe Chureo, y todos los dirigentes, digamos, territoriales, y en el cual estuvimos conversando sobre varios temas que a ellos le inquietan, sobre todo el tema un poco más que tiene que ver con la identidad mapuche, la posibilidad de que tengan en la entrada de Puerto Saavedra, puede haber un máster donde se puedan izar las banderas tanto chilenas como mapuche, que es una, digamos que no, una petición que ellos tienen, también la oficialización del Mapudungún, el abrochamiento de los pasos de la costanera, como la ruga y la cancha de palín, también el tema que tiene que ver con el borde costero, que estamos aquí trabajando, hace mucho tiempo se hizo una solicitud para que el lago Budi fuera de las comunidades, fuera un espacio costero marino, y que hoy día está paralizada en la oficina de pesca en Valparaíso, en la Secretaría de Pesca, y no se ha avanzado, entonces ellos quieren también que la municipalidad pueda ayudar y acompañar para que este tema vaya saliendo, porque también mucha gente tiene la duda de que alguna vez se pueda concesionar, el Estado puede concesionar eso a empresas particulares, y el lago Budi nos pertenece a todas las comunidades, y por lo tanto eso es lo que ellos quieren defender, y además también del tema de la Adi Budi en el cual están trabajando los dirigentes. Creo que fue una conversación franca y todo, donde vamos a establecer algunas mesas de trabajo para poder ir avanzando y poder ir solucionando y poder ir cumpliendo con la expectativa que los dirigentes tienen con su identidad y como pueblo mapuche.